Miren, ya entrando en materia de noticias a nivel local-regional, joven denuncia multa abusiva por parte de la DGC. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Cómo le pusieron esa multa? Veamos. El problema es sencillo. Me pusieron una multa anoche, las 7 y 36 de la noche. Yo me desplazo hoy a las 9 y 15 para pagar la multa. Entonces cuando pido saber cuántas multas tengo, aparezco con 5 multas, no sé de dónde, no sé cómo. Dicen que aquí yo cogí una multa por seguro vencido. Le enseño mi seguro que está el día, demuestro por CACO. Le enseño que tengo que andar con CACO porque trabajo en una empresa, en una ruta. Tengo que andar con CACO al día, seguro, licencia todo el día porque me desplazo mucho. Entonces, ¿qué sucede? De que anoche vengo de buscar a mi esposa, vengo en camino, frente al cuartel, están parando por las luces y cosas así. Pues nada, yo paso normal, viene una mía, me agarra el timón, me dice, párese ahí, me pide licencia. Le paso mi licencia, mi seguro y mis papeles. Y le digo yo, ¿qué pasa? Y dice, no, ¿tiene matrícula? Y yo le dije, sí, claro, mírela. La direccional es tan buena, la luz es tan buena. Le digo yo a él, y me dice, ok, pues agarra ahí. Y me digo yo, ¿por qué me pone la multa? Y dice, no, porque usted anda sin CACO. Digo yo, pero mire el CACO. Lo que pasa es que tuve problemas una vez con un militar, con un policía, uno de estos, salí de Santo Domingo, me intentaron tumbar el motor porque iba con el CACO puesto. Eran las 8 de la noche, entonces me intentaron tumbar el motor. O sea, anoche tú cargabas el CACO... Pero lo cargaba alante, pero no puesto. Porque era hora de la noche. Porque era hora de la noche, porque tengo entendido que después de las 6 de la tarde, uno no puede andar, si está de oscuro, uno puede andar con CACO, porque con la delincuencia, los policías creen... ¿Entonces cuándo viniste voy a pagar? Con 5 multas parezco. Con 5, vea. 5 multas. No se sabe de adónde, no sé cómo ellos cogieron mi cédula, no sé nada, totalmente. Definitivamente la DGC tiene que, bueno, que cambiar su sistema, que buscar otro mecanismo. Como lamentablemente ha sido una institución que fue creada para unos fines y está en los actuales momentos ejecutando otros. Esto se ha convertido en una institución de fiscalización y fiscalización. Aquí el tránsito no le importa a la DGC. Cómo si hay tapones, cómo en realidad se debe de conducir. No, no. Aquí lo que los agentes de la DGC, las leyes hay que cumplirlas, claro está. Que no se malinterprete esto. Pero estamos cansados ya. ¿Ustedes creen que esto es posible, señores? Fiscalización, fiscalización, fiscalización. Miren qué abuso con este muchacho. Y lo peor de todo esto es, ¿saben qué? Que tiene que pagar lo obligado. Ahí no hay, señores. Eso no echa para atrás.